El presidente Morales continúa escalando su agresividad verbal hacia Chile. Hoy día pretende acusarnos que nosotros estrangulamos la economía boliviana cuando todo el mundo sabe de que durante 111 años Bolivia ha tenido pleno acceso al mar. En consecuencia, y tiene privilegios que no tienen ni siquiera los importadores y exportadores chilenos. Por lo tanto, este grado de odiosidad, de este lenguaje hacia nosotros es absolutamente inconveniente y yo lo he dicho en otras oportunidades, la verdad es que no se compadece con su rol de un jefe de Estado de un país vecino.